Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más después de dos semanas de descanso que nos tomamos por vacaciones de nostalgia y alegría con mi queridísimo amigo Lalo Carmona. Y Lalo, ¿cómo estás? Súper, Vinico, bien contento de regresar. Ahorita que nos estábamos conectando te decía que siento que tenemos un mes ya sin conectarnos, como que uno se hace de hábitos, se acostumbra, ¿no? Sí, güey, no manches, como que yo lo que quería era que conectarme de allá, güey, porque dije, puta, güey, tener un episodio ya, me siento en una banquita con el fondo, pero no, güey, está cabrón, sí, está medio complicado en ese aspecto. Sí, no, son otros horarios y es todo un desmadre. Pues sí, mi Lalo, ¿y qué onda, mi Lalo? ¿Cómo has estado? ¿Qué novedades? No, todo bien, Nico, esperando que nos des algo de detalles de todo lo que viviste, porque estuviste muchos días allá. Sí, fueron en total 12 días, 13 días, pero pues de viaje son dos, fueron 13 en Londres, 12 en Alemania, 3, 4, 5 y 3 en Ámsterdam. No, 4 en Londres, güey. Ok. ¡Ja, ja, qué bien, Niquito, muy bien! ¿Qué? Ah, ahí está poniendo comentarios del celular de su papá. Ah, ya. Oye, es que me toca ver, no los veo, güey, pero tengo aquí el celular y me sale un poquito retrasado. Oye, Nico, ¿y qué fue lo que más te gustó allá, güey? Estuvo muy interesante, güey. ¿En qué plan iban ustedes? O sea, cuando hacían el plan del viaje, decían, bueno, ¿a qué vamos? O sea, ¿qué les van a hacer? El plan era irla a ver el juego en Frankfurt, de Delfines contra Chiefs. La Beba le va a los Chiefs de Kansas City y Ale le va a Miami. Ese era el plan. El juego de fútbol americano fue el pretexto de ir a Europa. Así, literal. Lo otro se fue sumando cuando la Beba dice, pues vamos, vamos a ver el juego. ¿Qué quieren hacer? Y yo luego, luego dije, no, yo quiero ir a Londres. Ay, es que Londres está cariño. Por eso, güey, pero toda mi vida había querido conocer Londres. Siempre la tuve como mi país favorito. Y, ¿cómo se llama? Y pues se me dio. Y ya después la Beba, en base a eso, íbamos a Frankfurt, pues hicimos unos cambios por cuestiones de tiempo y agenda. Y ya no nos dio chance de ir a Bélgica a conocer brujas. Pero, pero no, hombre, güey. Qué madre, güey. O sea, te digo, el pretexto fue el juego, güey. Y de ahí se soltó todo lo demás. Qué chingón, güey. Oye, y la experiencia de la NFL allá, ¿qué, güey? No, hombre, güey. Otro pedo, güey. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos juegos acá. Nunca he visto a Pittsburgh, que es al equipo que le voy. Pero a los otros me tocó ir en San Diego y me ha tocado ir en Houston. Y creo que ya lo habíamos platicado antes, güey, también. De que, pues, en sí el juego no es el atractivo, güey. Sino todo lo que lo hace alrededor. Y acá bien distinto, güey. Primero, Frankfurt es súper aficionado a los Chiefs, güey. Haz de cuenta que se veía rojo la tribuna. Este, se veía roja la tribuna, güey. Y los cánticos que se avientan, güey. ¿Cómo participa? Va a estar saliendo un video. Este, sí, sí lo estoy viendo, mi rey. Este, es que está, pues, me pone comentarios. Este, la afición, güey. Muy, muy pasional, güey. Ponían una rola y todo el estadio cantaba al mismo tiempo, güey. Siempre lo más espectacular a mí en cualquier evento deportivo, cualquier evento, es el himno, escuchar los himnos nacionales, güey. Que se apasionan, cómo aplauden, cómo se emocionan y se sienten parte de... Porque, bueno, empezaron con el de Estados Unidos, obvio. Y al final con el de Alemania, con la ceremonia de banderas y todo eso, güey. Y bien espectacular, güey. Oye, porque, pues, en Alemania están de las mejores aficiones, ¿no? O sea, en el fútbol, soccer. Sí, exacto, a eso me refiero, güey. Parecía que estabas viendo un juego de soccer, güey. Y todo el alrededor, toda la fiesta, todo lo que rodea el juego, güey. Bien impresionante. Estaban haciendo show ahí afuera del estadio antes de comenzar las porristas de Kansas City, güey. Había venta de pretzels, salchichas, comida, cerveza por todos lados, güey. Algo que me llamó mucho la atención, Lalo, en todo este viaje a Europa es... Él te fuma un chingo, güey. ¿Fuma? Fuma, fuma, cigarro, cigarro normal. O sea, no como de vapor, sino de... No, no, fuman el cigarro, güey. Eso sí, un poco triste. Ver que por donde caminaba es lleno de colillas, güey. No mames. Que en Estados Unidos como que le bajaron a ese pedo, ¿verdad? Sí, y en México ni se diga, güey. Y que no hay permiso allá. Tú puedes fumar donde quiera. Todavía nos tocó en Frankfurt ir a un bar donde estuvimos fumando adentro del bar. Ah, ya. Y en... Entonces es un chingo la gente que está fumando. Y un chingo, güey. O sea, fuman como, no sé, güey, desesperados. Y nos topamos con unos amigos allá que son de México, amigas de mi hermana, esposos. Los vimos en Frankfurt y nos platicaban todo el alrededor y cómo se movía. Y por qué eran como eran y qué es lo que sentían, güey. Este... Están deprimidos, güey. ¿Por qué, güey? Por la falta de sol. Ok, ok. Porque la mayor parte del año está nublado, güey. Y nos tocó ver algo bien chingo en el Londres, güey. Que salió el sol, güey. Pues la gente se volvía... Se volvía loca, güey. Y se ponía el sol y... Ay, sí, que... O sea... No mames, güey. Vayan a torrear, güey. Es así, güey. Lo que menos quieres es el... Siempre estás evitando el sol aquí, ¿no? Es demasiado. Sí, güey. Y estar tomando vitaminas para recuperarse porque al final... Pues el sol te ayuda de muchas maneras, ¿no? Sí. O sea, es parte de nuestro proceso de vida, de... De energía... De que te energizas. No sé si... Sí. Esa es fuente de vida, güey. Y allá... Sí, mi cuñado que es de allá de Alemania dice eso, Tim. Que a los niños de que si te portas mal no va a salir el sol. O sea, de que... Es un tema ese pedo. Y nosotros no lo vemos porque, pues, aquí... ¿Cuántos días está nublado? Es rarísimo. Sí, no manches, güey. Ahora que ha estado lloviendo como locos... También acá en McAllen, güey, pues... Y caliente, güey. Este, ahora que ha estado lloviendo, pues... Toda la gente anda contenta, güey. Que se inunde, güey. Sí, claro. Porque se ve vida, güey. O sea, tú vas manejando, güey. Está todo muerto, güey. Todo seco, pinche, sacate amarillo, güey. Y nomás llueve, güey. Empieza vida verde, pinches pastos enormes, güey. Y la verdad es que la gente le da alegría a eso. Sí, cambia un chingo. Oye, entonces veías a la gente fumando. ¿Qué más viste tú así como cultural que puedas notar diferencia? O algo que me causó... Yo tengo la maña, güey, de salir a caminar, llegar a un bar, sentarme y tratar de hablar con la gente de ahí, güey. Y tratar de conocer qué es lo que comen, qué es lo que les gusta, de qué viven o qué es lo que quieren, a cualquier lado que voy. En México y en Estados Unidos es muy común de que yo llegue a un lugar y me voy a la barra, güey, sin conocer a nadie y te pones a platicar. Digo, aparte de que hablo hasta por los codos, güey. Este. De ir y platicar y todo eso. Y allá no, güey, bien cerrado el pedo, güey. O sea, cada quien en su pedo. Cada quien en su pedo. Entre ellos muy... Muy platicadores, muy todo. Pero yo trataba de platicar con la de la barra, con el de la barra, con el güey de al lado. Y sí, te contestan cordialmente y todo, pero... Te cortan. Ok. O sea, como... No sé si es por la... Bueno, pues en Londres no, güey, porque es inglés. En Londres no porque es inglés, güey. Se lo entiendo en Alemania y en... Y en Holanda, güey. Pero no, güey. Pues no les interesa, güey. Qué raro, güey. Sí, bien raro, güey. Y vuelvo a lo mismo, güey. No sé si sea por lo mismo de que no tienen sol, de que son muy cerrados, de que van a lo que van. No sé, güey. Yo... Igual. Ando propinas y todo eso. Y como... Hasta tal vez un poco ofensivo, güey. ¿Como invasivo o qué? Sí, güey. Como que... Oye, güey, pues... Yo tengo mi trabajo, me pagan bien. Tienes que... Ah, ok. O sea, como... La propina la ven como demasiado. Y eso nos lo explicaron los... Los amigos de... Fuimos a un lugar a tomar una cerveza y yo dejé ocho... Ocho euros de propina, güey. Que es el equivalente a... Ocho dólares y... Pues, güey, me dijeron... Oye, dejaste un chingo. Y la ven y le digo... No mames, güey. Pues dejé lo que es, güey. No, no. Pero es que aquí... Es tan común, güey. No, pues, güey. Les gusta... No lo agarren, güey. Ahí están. Ok. Porque en Estados Unidos a veces es como por ronda, ¿no? O sea, te traen una ronda y les das una propina y así o no. Ajá, sí. Y también puede ser o al final te abren la cuenta y... Y ya te llega y les das el 10, el 15 o el 20 o... Así es. Y nosotros también como Mexas, güey, agarrando cotarreo, pisteando. Hacíamos mucho pedo también. Una canción que no sabíamos y empezamos a cantar. Sobre todo Alito, que también le encanta el pedo y es pancherote. Y nos poníamos a bailar en la calle y la madre y como que todos viéndote así de que no mames. Puedo con esos güeyes. Ah, otra. Yo en short, güey. Ok. O sea, hacía un pinche fríazo y la madre y yo andaba en short. Y sacaban de pedo también. Y de que, oye, no tienes frío y yo no. I have big legs. Porque sí, sí va preparado, güey, para el frío y todo eso, güey, pero acostumbrado a andar en short, güey, en la calle y caminar y en el avión. Y era también como algo, algo extraño eso. Oye, Nico, entonces de los tres países, ¿cuál te la pasaste mejor? No, definitivamente, culturalmente y cosas que ver, fue Londres. El vivir la experiencia en FL fue otro pedo, güey, porque aparte, aunque la mayoría eran Kansas y delfines, güey, había un chingo de güeyes con jerseys. Ok. Entonces yo llevaba el mío de Steelers y me topaba un Steeler y llegaban y te saludaban en Alemania, güey. No mames. Muy diferente el alemán al inglés, güey. En el alemán. En eso, en el alemán sí llegabas y llegabas a una barra y te veían que venías al juego y salud y trataban de hablar un poco más. Pero ahí la barrera del idioma, güey, sí está muy cabrona. Sí, pues como sea en Inglaterra no tienes problema. Sí, pues lo que te digo, el inglés y el alemán como que quiere que le hables inglés, güey. Sí. Son los que lo chingaron, güey. ¿Me explico? O sea, al final traes ese pedo, güey. Ah, cabrón, sí siento, güey. Entonces está, está... Y me pasó cuando fui a Japón, güey, a Tokio también de que, güey, nos vengas a hablar en inglés, güey. Preferimos que nos hables en español y muchas de las juntas de negocios que tuvimos allá, güey, fueron en español en vez de en inglés. Porque no quieren saber nada del americano, del inglés ni nada, por bomba, ¿no? Sí, qué pedo, güey. Sí, bien cabrón. ¿Y en Holanda? Holanda, pues muy distinto, otro, otro, otro cotorreo, otro tipo. Yo esperaba ver un cagadero, un desmadre, como me lo habían platicado y la verdad es que no, güey. Dice gente, porque también saludamos a otro amigo de la beba ahí, en Holanda, y nos dio un bar hopping y nos llevó a un bar bien chingón en un edificio de, güey, 20 pisos, güey. Vimos todo Amsterdam de noche, con las luces y... Estuvo muy chingón esa experiencia, güey. Y igual, güey, dice que han cambiado mucho las reglas de cómo era el Amsterdam de antes al que es ahora. O sea, antes sí era un cagadero de... De... ¡Angelito, saludos! Ahí está mi ángel. Compártelo, angelito, para que se meta más raza. Este, nos decía eso, güey. Antes como que era el cagadero y venían los turistas y hacían un desmadre. Semeaban en todos lados y ahora ya lo tienen más controlado. Ok, puedes fumar, pero adentro del café, bar. O sea... O sea... Sí, ya lo decía más receptivo. Sí, ahí no los ves fumando. Hablando del humo dulce, este... No lo andan haciendo en la calle tan libremente y... Todo eso y ahí no la pasamos realmente en el Distrito Rojo. Ok. Es donde ves las cortinas, había shows donde te cobraban cierta cantidad y podías ver ahí el acto en vivo, güey. O sea, como una obra de teatro, güey. Sí. Se forma en vivo y todo eso y las muchachas en las cortinas se abren, te están haciendo señas, ven, y la madre no se siente guapo. A huevo le gusté. Especial. A huevo le gusté, ¿verdad? A huevo. El dinero no juega ningún papel aquí. Le gusté a la vieja, güey. A huevo. Otra cosa que se me está pasando, güey. La estatura, Lalo. ¿Por qué? Es la primera vez que yo me siento normal, güey. Allá no destacabas para nada. Para nada, güey. O sea, había... Veyes que me sacaban... Viejas que me sacaban una cabeza, güey. No mames. Sí, todos, todos... Danielito, ¿cuánto costaba la...? Sí, cierto, ¿cuánto costaba la hora de...? Veinte euros. Veinte euros. Veinte euros. Veinte euros. Para ver cómo... Oye, ¿y aprendiste algo... Este, algo nuevo? Algo que... Que nunca se te hubiera ocurrido. No, pues no, ya... ¿Refiriéndote qué, güey? Pues de la obra esa de... Ah, no, no, no. No entramos, güey. Ah. No, digo, pues es que aprendes, güey. He visto más porno en toda mi vida que... Pero... Bueno, verlo en vivo, pues ha de ser interesante, güey. Ah. Pero... Pero sí, pues muchos bares, mucha venta de artefactos para estar fumando, etcétera, etcétera. Pero sí, te digo eso, la altura, güey, de los holandeses y alemanes, no. El inglés también es alto, pero sí veías mucho la... La diferencia. Es la primera vez que yo me veía con gente a la caja, güey. Digo, porque aparte Ale, la Beba y yo estamos muy similar, güey. Yo mido 1.92, la Beba 1.90 y Ale 1.88. Ah, neta, mira nomás, güey. O sea... Y los de allá, sí, te digo, este... Te sacaban una cabeza o más, güey. O sea, sí llegué a saludar a varios güeyes y volteé para arriba y dije... Así se siente. Así se sienten los demás. ¿Cómo está el pedo ahí arriba? El clima. Está más fresco. ¡Qué mamá! Y las holandesas, güey, no mames, güey, guapitas. Ni una gota de maquillaje ni nada. O sea, ¿de qué piensas? No mames, güey, si se arreglan, güey. Están todas hermosas. Sí, que si tú pones a una persona de esas en cualquier contexto acá de Latinoamérica, van a destacar demasiado. Sí, demasiado, güey. Que al igual, güey, a ellos les llama mucho la atención, pues, si ven a un güey chaparrito, un morenito y... A mi hermana le pasaba eso, güey, Miriam, que, pues, vive allá en Hannover y ella, pues, sí parece muy latina, güey. O sea, pelo negro, ojos como grandes, cafés. Las facciones como muy marcadas, pues. Dice que sí, o sea, que entra a un lugar y todo el mundo la voltea a ver, así como exótico. Sí, sí, a huevo, güey. Este, ¿qué más te puedo decir? Londres, eso sí, carísimo, güey. Caricisísimo, güey. Este, estoy hablando que... Que una cerveza de siete, ocho libras, güey. Y... O todo bien caro, la comida. Tuvimos la oportunidad de ir, pues, íbamos con Alito, güey. De que vamos aquí a un mercado de comida. Y aquí, donde están vendiendo la fruta fresca, quesos y embutidos. Y atragando el día, güey. De que de repente me estaba chingando una paella. Y se la pasaba a mi hermano. Y luego un pinche macarrón con queso italiano. Con queso de verdad, güey. Nada de qué colorante. Nada de eso, güey. Y luego una torta de cordero, güey. Y fresas con chocolate, güey. En un mercado tipo... Que, por cierto, güey. Recordando esa experiencia. ¿Te acuerdas cómo nos mamaba ir a comer caldo de res al mercado de Juárez, güey? El otro día, güey. Tenía que arreglar una cosa como eléctrica. Una extensión, ¿no? Y estaba por el centro, güey. Dije yo... Me acuerdo hace mucho que ahí arreglaban cosas, güey. Ajá. Y entré, güey. Y tú sabes que huele bien culero, güey. Como a hierbas y a... No sé, güey. Sí, es una mezcla de todo, güey. ¿Eh? Es una mezcla de todo. Entre lo que es de pescado, pollo, carne... Gracias, güey. Sí, sí, es cierto. Como comida cruda, comida cocida, hierbas, todo. Ajá. El hierbero de que no, esta para la limpia y este té para no sé qué. Salud. Etcétera, güey. Bueno, y te fuiste a comer porque te vas. Nos íbamos y nos metíamos al... Al... Del mero centro. Sí. A comer caldo de reno. Oye, que estaba rico. Delicioso, güey. Y los tiempos un pinche emplazote costaba, no me acuerdo, güey. 15 pesos. 20 pesos, güey. Sí, ya no más de 20. Ajá. Ahorita ya debe estar como en 50 o 100 pesos, ¿no, güey? Deberíamos... Un día que vengas deberíamos de volver ahí nomás para recordar. Sí, cómo no recordar y hacer entrevistas, güey, y todo con la gente. Ah, pero bueno. Dime. No, tú dime, dime. No, regresando a lo del mercado, güey, te vendían vino, güey, y vino caliente. Y yo, puta, güey, una cosa tan deliciosa, una limonada a base de la planta de lavanda, güey. Ok. De la lavanda... Como el licor de lavanda. Como el fabuloso, güey. O sea, ya ves que el fabuloso huele a lavanda. Sí. Bueno, yo le dije, no mames. Nos vendían una limonada y... ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Y qué cosa tan deliciosa, güey. No mames. Una limonada con flor de lavanda, con hojas de lavanda y... Semillas de chía y... ¡No, no, no! Qué rico, güey. Una cosa muy bonita, güey. Oye, ahorita que estabas hablando, Nico, de que en Ámsterdam, como que ya no es tan... Pues como antes liberal. Por ahí habías comentado tú de una nota que... De que se quería prohibir la venta de cigarros a una generación ya, ¿verdad, güey? Ah, sí, pero eso es el Londres. Entonces... El príncipe Carlos acaba de dar la orden ya de que a partir de todos los que nacieron... Era 2009, Lalo, no. 19, ¿no? Todos los que nacieron a partir del 2019 no se les va a vender cigarros nunca. O sea, pues esa gente tiene ahorita que cuatro años. Ajá. Me imagino que cuando se les pueda vender cigarros, que no se les haya 18 años o como esté, que decían que como en el 2027, ¿verdad? Es cuando les va a tronar a ellos. Sí, exacto. Y que la idea es que esa generación, como lo están midiendo, güey, es que lo que quieren es que esa generación, cuando tenga la edad para comprar cigarros, ya no haya cigarros en el... Ya no les toque. Ay, cabrón, ¿y tú qué piensas de eso, güey? No, pues claro que no va a pasar, güey. Después de lo que vi, güey, y de que toda la gente fuma como loco, güey, en la calle, afuera, y colillas por todos lados tiradas, güey, en... Te lo digo, Londres, eh... Eh... Bueno, Frankfurt y... Y Amsterdam, güey, colillas por toda la calle, como... Se van juntando, güey. Y a lo mejor las juntan, pero la gente las vuelve a tirar, a tirar, a tirar, así. Le vale madre, güey. Y allá no es como en Estados Unidos de que hay mucho vape. No, fíjate. Sí, uno que otro día, pero... Pero no me... No me... No me tocó ver tanto, es... Y hay muchas tiendas que te venden el vaporizador y todo, pero es cigarro, güey. Cigarro. La gente compra cigarro. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Porque la medida que han hecho muchos gobiernos es vamos a poner impuestos muy altos, ¿no? Exacto. O sea, no sé, ¿qué es más caro, Nico? ¿Comprar cigarros en Estados Unidos o en México? No, en Estados Unidos, mil veces. ¿Es más caro? Y aquí una cajetilla que sale... Bueno, hablando de Malboro también, ¿verdad? Por supuesto que hay marcas más baratas. Este... Te sale la cajetilla de los Malboro, 100 largos, en... ¿Qué? ¿Veinte? Nueve dólares, diez dólares. ¡Ay, güey! Y en México te sale una cajetilla que es 70, 100 pesos, creo. Sí, unos 90, yo creo. 90. O sea, la diferencia es muy alta. Güey, la mitad, güey. Es que como yo nunca he fumado, no tengo ni perra idea. Oye, pero... Este... Está bien caro y lo que han hecho los gobiernos es decir, ok, como tú estás fumando, vas a ser para mí un problema de salud. ¿Verdad? Entonces, lo justo es que tú pagues muchos impuestos. Pero lo chistoso es que no porque sean más caros los cigarros, termina la gente fumando menos. Exactamente. Y te decía, por ejemplo, lo que quieren hacer con esta generación, lo único que estás tratando de hacer, güey, o de quitar eso, es que se convierta en algo legal, güey. Entonces, oye, pues ya no va a haber cigarros en ninguna tienda, pues los van a traer de otro lado para venderlos. Y van a ser mezcaros y mercado negro y etcétera, etcétera. Entonces, este, pues no va a haber manera de... Pues como las drogas ahorita, ¿no? Sí, yo no estoy a favor de la prohibición. Creo que nunca ha funcionado. O no sé si haya un... Como un ejemplo, güey, de algo que se prohibió hoy, que funcionó. Porque el tema del cigarro, el tema de las drogas y el alcohol en los años 20 fue un desmadre, güey. Sí, saludos, mi Mauro. Saludos, Mauro. Saludos. Que no fríe, este... Sí, claro, güey. Ha funcionado, creo que también con todo eso del D... Del D-H... ¿Cómo se llama? El CBD, perdón, D-H. El CBD y todo eso. También, pues, la marihuana dejó de ser hasta atractiva, ¿no? Si así hay mucho más consumo, se supone que te hace mucho menos daño que... Que un cigarro, el fumar marihuana, ya ha comprobado, güey. Pero, güey, o sea, al final el ser humano está destinado a buscar algo que le haga daño y que lo mate, güey. Ya sé, güey. Sí, está ahí un raro ese pedo. O sea, ya te autorizaron alcohol. Ya te autorizaron todo y ya todo es legal. Y ahorita se están metiendo la madre esa que está matando un chico de gente. Ese me fue el nombre. Pentanilo. Pentanilo. O sea, ¿qué necesidad? Oye, a ver, perdón, Nico. En Europa no hay ese pedo de drogas. Sí, un chico. O sea, también hay mucha gente en la calle, ¿sí? Sí, sí, muchos jóvenes, güey. Ah, ok. No a los niveles de California, cabe aclararlo, o de las ciudades grandes de Estados Unidos. Pero también estás hablando que, primero, territorialmente es muy pequeño, güey. Eso es lo increíble de Europa, güey, que más me llamó la atención, güey. Como teniendo fronteras tan cortas, nunca se hizo una lengua europea, güey. Ah, ya, sí. Como que están muy chiquitos los territorios y es mucha la variedad de idiomas. Exacto. El inglés habla inglés, el holandés habla holandés, el belga habla belga, el polaco habla polaco, el alemán habla alemán, el... O sea, güey, y ahí están todos, güey. Todos, todos están juntos, güey. O sea, es como si aquí, no sé, los de Coahuila habláramos un... Y sí están... Hay diferencia, ¿no? El de Chihuahua habla muy distinto, el de Monterrey habla muy distinto, el de Torreo... Pero nos entendemos, güey. Y allá no, güey. Sí, es demasiado, o sea, es que... Pásate a rusa, italiano, Yugoslavia, españoles, portugueses, güey. Cierto, güey. O sea, eso me llamó un chingo la atención y lo pensé y dije, güey, los suizos tienen su propiedad, ma, los suecos tienen su propiedad, ma, los noruegos hablan noruego, güey. Si dices, güey, mames, güey, pinche civilización, güey, que están haciendo superedificios y puentes desde los años 1200, 1300, güey. Nunca se pudieron poner de acuerdo para hablar el mismo idioma, güey. Sí, güey. Como si en algún punto estuvieran ellos aislados. O sea, está raro, ¿no? Sí, bien raro, güey. O sea, güey, ahí está, güey, es tu vecino, güey. Te lo repito, güey, no es como... Por ejemplo, piensa en el estado de Texas, que mide más de la mitad de 50 a la Rusia. Este te abarca a la mayoría de los países de Europa, güey. O sea, pues aquí para ir a San Antonio tienes que manejar tres horas, para ir a Houston tienes que manejar seis horas, para ir a Dallas tienes que manejar nueve horas, güey. No mames. Allá en nueve horas recorres todo Londres, güey. Todo Inglaterra. Sí, ya sé. O sea, de Houston a El Paso, güey, ¿cuánto será? Otra, güey. Güey, ¿20 horas? Está muy grande. No, 12, ¿no? No, 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 sí. Mamá, 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 ya. Ya, ya. No empiezo. ¿Qué será? Unas 12. Yo creo, güey. Pues sí, de aquí a Piedras, por el lado americano es más o menos eso. Y un pecho más a El Paso, pues sí. Pues quién sabe, güey. O sea, es un pedo eso de las drogas, del cigarro. Es un tema, güey, que se chinga todos. Todos pierden, el gobierno pierde, la gente pierde, las familias pierden, la salud, todo, güey. Todo está, pero está muy cabrón, güey. O sea, fíjate, hoy le estaba leyendo. Entonces, es un libro que está en un tiempo que no lo he terminado, pero creo que lo he mencionado. Premio Nobel de Economía 2019. Y el güey ponía un ejemplo, Nico, de una población por India donde les tenían a los rancheros, les tenían subsidiada el agua. O sea, no se las cobraban, güey. Y eso le costaba al gobierno. Y el problema no era el costo de estar sacando el agua. El problema era que estaban regando de más los cultivos, güey. Y entonces no iba a ser sustentable. Tarde que temprano se iban a quedar sin agua, no solo para sembrar, sino para tomar, güey. Porque a todo mundo le valía madre. Entonces, lo que hacen ellos es decir, ok, el gobierno dice, miren, cabrones, les vamos a dar dinero a ustedes, se los vamos a depositar y con ese dinero ustedes nos van a pagar el agua. Entonces, ustedes deciden cuánto quieren gastarse de agua. O sea, a lo mejor te gastas menos y sales ganando dinero, güey, ¿sabes? Pero la idea del gobierno no era ganar dinero, güey, ni nada. O sea, ni cobrarlo. Era que no se chingaran el agua, güey. Era más ecologista el tema. Sí, como que si tú eres propietario, la vas a cuidar más. Sí, güey, ajá. O sea, si te sientes dueño. Sí, a huevo. Y puede ser. Hay un hombre para eso, güey. Ay, ¿cuál era, güey? ¿Cuál era, cuál era, cuál era? Ah, pero no funcionó, güey. Ah, no, a la gente le valió nada. No, no quisieron, no quisieron. De que no, ni madre. Ustedes, o sea, como diciendo ellos, de alguna manera vamos a perder. Ahorita no queremos soltar el control porque ahorita no tenemos ninguna restricción. Usamos lo que queremos. Nos vale madre el futuro. Chinga su madre, güey. Y no lo quisieron, güey. Tuvieron que correr al güey este que hizo la propuesta. O sea, como sociedad creo que nos caga, que nos pongan limitaciones, pero también somos una sociedad a veces muy individualista, ¿sabes? Como nos vale madre, güey. Oye, hablando de agua, güey, ¿no viste ese video de Mr. Beast? Ah, sí, madre, ¿verdad? Dos cien pozos de agua en toda África, güey. Él. De huevos. De sus huevos con su lana. Creo que le costó dos millones de dólares. Ver todos esos pozos. Que no es nada, güey. Y mucha gente le empezó a tirar, güey. Pero mucha gente empezó, oye, güey, entonces todo ese dinero que tiene la ONU para ayudarme. ¿Por qué no lo hicieron antes? Ah, ya. ¿Cómo llega un youtuber? ¿Youtuber? Con dos millones de dólares. Y él, sí. Pollo económico de países, de dinero, de todo. Y de repente hizo cien pozos de agua para gente que no tenía agua, güey. ¿Por qué la ONU nunca lo hizo, güey? Sí, que tú dices, este güey tiene mucha lana y a lo mejor fue una donación que hace. Pero los presupuestos que tienen la ONU o los gobiernos, sí son una mamada, no es nada. Sí, nada, güey, o sea, de que... ¿Por qué se tardarían tanto en abrir esos pozos ellos con dos millones de dólares y ciencias, güey? ¿Y por qué te saco este tema? Porque voy a lo que me acabas de decir, güey. Porque, bueno, ahora ya tienen el agua ellos. ¿Cómo lo van a medir? ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cuánto les va a durar esa agua de algo que no tenían, güey? Sí, va a ser un desmadre. Oye, pero a ver, ¿entonces por qué se metió en un problema él, güey? No, pues porque la gente es envidiosa, güey. Porque el ser humano es así. No queremos... Ah, no, pues es que sí ayuda y todo. Güey, la clásica de que... Oye, si yo tengo cien pesos y se los quiero dar a un indigente, güey, y hago un video de eso en el cual voy a ganar dinero, este... ¿Por qué, güey? O sea, ay, pues le pudiste haber dado más. Vas a sacar tú más de ese video que de lo que le ayudaste a esa persona. Sí, como si no pareciera genuina la ayuda. Es lo mismo, güey. Es lo mismo. No, estás ayudando porque te hace sentir bien a ti. Sí, ya sé. Y a la gente no le gusta ver que alguien esté haciendo algo bueno por los demás porque él no lo está haciendo. ¿No? Pareciera como... Ajá, porque lo puedes ver desde varios ángulos, como si está lucrando con la necesidad que tienen y la ayuda que da, ¿verdad? Yo digo, la respuesta de este proyecto vaya a funcionar o no, o lo que haya hecho Mr. Beast, que ahora le dicen que es un anticristo y todo porque también, este... Operó a no sé cuántas personas de cataratas, güey, para que volvieran a ver y dicen que está jugando a ser Jesucristo y... No, güey, pues es un güey que... Supongo monetizar y que en vez de enriquecerse, güey, pues todo lo que gana de ese video, al final, si generó... No sé, güey... Cinco millones de dólares, pues el siguiente video va a ser un video de cinco millones de dólares. Así le hace el güey, o sea, reparto... Ajá. Fíjate, ese güey se hizo viral y vamos a hablar un poquito de... de Mr. Beast antes de empezar a hablar de Taylor Swift, como siempre. Este... Ese güey se hizo viral porque llegó una empresa a decirle, este... Ten, aquí hay cinco mil dólares para que hagas una promoción. Y el güey les dice, ok, voy a agarrar este dinero y se lo voy a ir a dar todo a un indigente. Pero ¿cómo, güey? ¿Por qué, güey? No, pues... Si lo cumples, te doy diez mil. Ok, me das diez mil, se lo voy a ir a dar todo a un indigente. Fue el... Su primer video así, viral, viral. Fue, agarró un güey random en la calle. Ven, carnal, aquí hay diez mil dólares. Anivíanate. Él no se quedó con ningún dólar. Pero entonces empezó a monetizar. Ok. Entonces, en lo que empezaba a monetizar y a ganar todo ese dinero, en vez de decir, voy a comprar un carro chingón, una casa chingona y voy a vivir aquí. No. Todo lo que gané voy a hacer otro video más chingo en todo. O sea, reinvertía todo, pues. Todo. Y lo sigue haciendo, güey. Entonces, lo que va a ganar de ese video de los pozos de agua, ven, de lo que vaya a hacer, lo va a reinvertir todo. Creo que hasta el momento el video más caro que había hecho él era el de... los juegos del Camalax Calamado. Calamado. Es que no calenté la voz. Ni la lengua, ni la boca. En los juegos del Calamar que le costó cuatro millones de dólares hacer ese video. No, es que ese güey ya está en otro pedo. Y luego hizo otro de otro tip, o sea, pero vuelves a lo mismo, güey. Y el güey te lo explica, es un cabrón de 23 años. ¿Qué te dice? Entonces ahora... ¿Pero cuál es el pedo? O sea, si siempre está repartiendo la lana, ¿por qué lo critican de que... Pues eso lo tiene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Porque nos mama hablar mal de la gente, güey. ¿Qué mama? La neta, güey. Oye, a ver, de Taylor Swift, me metí a checar las notas, estaba encarnado todo. Acabamos de entrar a la sección nota de Taylor Swift que nadie pidió. ¿Por qué? Porque nos mama Taylor Swift. Punta. Pues va a un concierto a Argentina y resulta que ella siempre ha pedido que no le aviente nada porque pues es peligroso para ella, para sus bailarines de que puede haber un accidente y todo eso que se me hace una mamada. También. Porque antes te aventaban mucho más cosas, güey, a los artistas, rockeros, botellados y les valía más. Pero bueno. Y resulta que le avientan una madre y resulta ser un doctor Simi en Argentina. Con el traje de Kelsey y su novio que por cierto estaba en ese concierto. Le tocó descansar esa semana, se fue a ver, bueno, no son novios, pero fue a verlo a Argentina. en mi pueblo si vas a ver una vieja argentina es porque tienes algo que ver con ella, ¿no? Sí, posible. Pero entonces se hizo un desmadre por eso y Taylor cuando le aventó a un desbono dijo, ay, muchas gracias, los amo, qué lindos, pero por favor, no avienten nada, somos bailarines, somos esto, podemos ocasionar un accidente, bla, bla, bla. aquí el pedo se hace, güey, porque entonces la gente argentina se puso a investigar en las redes y en chingados había aventado ese mono y encontraron la foto de un mexicano en Argentina que me imagino que vive allá, no creo que haya volado a Argentina para ir a ver a Taylor Swift y dieron con él, güey, y entonces las Swifters argentinas están pidiendo que las Swifters mexicanas se pongan de rodillas y pidan disculpas por culpa de ese cabrón. Oye, que porque decían que como que siempre ha habido una rivalidad de quién es quién es el grupo más fiel y mejor fan y así, ¿verdad? Exacto, y no nomás es eso, el argentino es pedero, güey, te lo digo porque yo este, no agraviándote, este, uno de mis mejores amigos es argentino, güey, todo es discutir, güey, todo el pinche día hablamos y están enojados y están molestos y es que los ingleses, sí, es que los alemanes, sí, es que los uruguayos, sí, les mama estar en conflicto, güey, ¿con quién? Con todos, güey, y los argentinos no somos de los barcos, no somos latinoamericanos y los argentinos tenemos la mejor música y los argentinos tenemos los mejores y ahora les mamó esto, güey, entonces se me hizo una nota bien interesante, güey, primero, ¿cómo llegó un doctor Simi? un escenario de Taylor en Argentina, no pasó aquí en México y todo el desmadre que se hizo alrededor de eso, güey. Oye, porque en México no aventaron ese pedo, güey, o sea, como que entre los Swifties dijeron de que ni madre, güey, vamos a respetarlas, pues sí, como las indicaciones que nos dieron. Y al mexicano le mama hacer pendejadas fuera de su casa. Y ahí está el ejemplo de la llama eterna que la pagaron por unos miados, está el caso del tren Valen Japón, que en toda la historia de que se había creado nunca nadie lo había detenido, pues fue un mexicano el que se le ocurrió un tren que va a 400 millas por hora, güey, y se le ocurre picarle un botón rojo para que se pare todo el pinche tren. No, güey, qué mamada. Y como esos hay un chingo de ejemplos, güey, ya nos mama hacer pendejadas, güey. Voy a Argentina y voy a aventar un peluche porque me dijeron que no lo hiciera porque puedo. Oye, ¿sabes qué me caga de la risa, güey? Como en todo movimiento, güey, en toda secta siempre hay pleito entre los mismos, cabrón. O sea, sí, o sea, cómo se odian los fans mexicanos de los argentinos que porque son mejores unos y que cantan más y que la apoyan más y que la conocen más y la chingada. Entonces en los foros y no sé dónde se peleen, pero se hace un pedo, güey. O sea, se supone que todos la aman y todo ese pedo y hay que hacer desmadre. Y eso no nomás es en la música, en todo, güey. Que si la porra de un equipo que está de un lado del estadio no es mejor que la otra y entre los mismos cabrones que le van al mismo equipo de fútbol terminan madreándose, güey. Sí, lo acabábamos de ver hace poquito en la Copa Libertadores de América que llegó el Boca Juniors contra el centro de un equipo de Brasil. Y verla el argentino apasionado que viajó, vendió propiedades, un güey sacó las dos becas de su hijo para ir con su hijo y leías a los hijos orgullosos comiendo mierda porque iban a ver campeona boca y perdió, güey. Hasta un güey acabó suicidándose, güey. No mames. Ya habíamos hablado de eso también, güey. La pasión, güey. Sí, no, la pasión. No, pero, o sea, lo que hoy sí es cierto, hay gente que le da importancia a cosas que a lo mejor no se las da, pero, pero eso, güey, cómo, o sea, si están todos apuntando al mismo lado, o sea, ¿por qué se pelean, cabrón? ¿Por qué? Bueno, yo, yo como pleitista profesional desde niño, güey, que es divertido, ¿no? Sí, pues hacer pedo te entretiene. O sea, es como si vas a las luchas, imagínate que todos aplaudieran, una buena caída, un buen golpe, eso, muy bien, no, güey, tienes que mentar la majadre, güey. Sí, a huevo, te desahogas, metiéndose, te olvidas de problemas más importantes cuando te metes en ese tipo de problemas, ¿verdad? Claro, güey, digo, no sé, güey, si es para bien o para mal, güey, pero ese. Al final, desfogue. Desfogue, desahogo, güey, este, que necesitas tener para desconectarte también de la vida que llevas, güey. sí, sí, o sea, pero que, o sea, a mí a veces me hace cagado, güey, o sea, que un día hagas un puto coraje porque te enteraste que en una entrevista, güey, o que en un chat los argentinos pusieron que ellos son mejores fans, güey, y que te lleve la chingada toda la tarde, güey, del coraje. no, güey, no me cabe la cabeza a mí, güey. No, no, a mí tampoco, güey, y se me hace una. Bueno, existe y existirá toda la vida. Sí, güey. Oye, te digo, otra nota que me cago de la risa que me pasaste, que en Las Vegas va a estar la Fórmula 1, y no, cuéntala, güey, qué mamada. Fórmula 1, creo que es la semana que entra, ¿no? Este final. Sí, creo que es la de Thanksgiving, no, no me acuerdo, güey, pero entonces, este, los tables se pusieron de acuerdo y a todos los choferes de la Fórmula 1, nomás los choferes, eso sí cabe mencionarlo, no es a cualquier güey que vaya, putas gratis para ella. Prostitución. Pero qué mamada, o sea, qué buena estrategia mercadotecnia, cabrón. Claro, güey, ¿tú crees que no van a ir? Más el Checo Pérez, después de que cada vez que gana, y anda haciendo su desmadre, y engañando a su esposa, güey, pasó en Mónaco, y luego pasó en otra, en un antro, y ya van dos veces que lo toman, y la nota era esa. Ah, no, pues Checo se va a ir a meter, va a estar ahí en primera fila, partiendo plaza, a ver, dame esa y eso. Ay, qué mamada. Pero qué gracioso, ¿no, güey? No, es que fue una buena puntada, o sea, fue una buena nota, güey, porque es obvio que no todas las ciudades es legal eso, no sé qué partes de otros lados sea legal, güey, pero pues es que para los que vivimos en ciudades donde eso no se da, la prostitución no es legal, suena raro, güey. Sí, rarísimo, güey, y te digo, es eso, güey, publicidad, tú relacionas la Fórmula 1 con clase, las mejores marcas, dinero y todo eso, y de repente, putas, putas para todos. Sí, güey, como que estos güeyes se colgaron del evento, se ganaron un espacio ahí en la nota y les salió chingona. Oye, otra cosa que no te anoté ahí, pero que quiero comentar lo de la esfera de Las Vegas, güey. ¿De qué? La esfera, en Las Vegas. Ah, sí, ya reportó pérdidas. Ya están ahí conocidos. Primeros tres meses en funcionamiento, no sé cómo lo manejé, es trimestral o bimestral, no me acuerdo. Este, ya perdió 100 millones de dólares. ¿Por qué, güey? Pues porque nadie se está anunciando, güey. Ah, ok, o sea, no nomás son las entradas al concierto y a los tours, sino que paguen. La estrategia de esa madre no eran ni siquiera los conciertos, era el que tú marca, me pagues a mí para estar anunciándote ahí constantemente. No mames, sí, como tipo Nueva York, los espectaculares que tienen ahí de. Y no funcionó, porque probablemente el minuto va a estar más caro que el minuto de los Óscares o en la NFL. Porque ahí había como datos, ¿no? Ni como de que en Times Square, ya ves que está el anuncio de la Coca-Cola y luego que era carísimo poder denunciar ahí. Y ya no. Y ahora hasta tú hay una aplicación donde tú pones, este, pagas, no sé cuántos dólares y sale ahí un post tuyo. Times Square. Sí, güey. O sea, al final todo eso fue cambiando. Esa es una de las inversiones, este, pues mejor, porque esos edificios están vacíos, güey. Son letreros. El dueño del edificio gana más viendo esos letreros que rentándolos como departamento o como... Ah, mames. Oye, y gente que ha ido al concierto de turo, así dicen que está chingoncísimo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, los ha vuelto locos, los... Es que está muy impresionante, Lalo. Digo, yo he visto videos, te digo, cuando fui y me apendejé y no... No me di cuenta que existía algo así, aunque sea para verlo en las pruebas, güey. Pero la tecnología que usaron en esa madre está impresionante, güey. Sí, no sé... Sí se mamaron. Y ya lo quieren replicar, habían dicho, ¿no? Que en varias ciudades lo quieren poner. Pues sí, pero ahora con los primeros resultados de esto, güey. Este, no... Nadie le quiere entrar. Nadie se la va a aventar, pero está muy caro. Está muy caro y... Pues... ¿No te acuerdas que alguna vez en Torreón, hace mucho tiempo, quisieron hacer el rompecabezas más grande del mundo? No, güey, ¿dónde? En el río, en el vado del río Nazas. Con causa, güey. Era algo con causa, que se involucraron medios y todo eso y era un rompecabezas de un millón de piezas. Pues tú comprabas un cuadrito, lo firmabas o algo y lo ibas y lo pegabas y ibas haciendo un... Pues un rompecabezas enorme. Creo que como quiera se vendió como, no sé, doscientas mil piezas del millón que trataban, pero... No mames. Pero pues no lo logras. No, no. Está muy, muy, muy alta la meta. Pues muy alta, y crees que te va a funcionar y que te atrae un mar de gente y pues no es así, güey. Y yo hubiera pensado lo mismo, güey. Yo veo la esfera esa de Las Vegas y digo, yo marca, poderme anunciar ahí se me haría poca madre, güey. Sí, sobre todo que es la novedad. Si tú estás esperando en el Super Bowl ver los anuncios de las megamarcas, imagínate pensar en que tienes esa pantalla enorme en Las Vegas, güey, que puedas crear un anuncio chingón para proyectarlo ahí y que se haga viral en las redes con latruenas. ¿Qué onda, Luisa? ¿Dónde andabas, hombre? Chingado. Es la primera vez que estamos plática y plática y el grupo está bien muerto, empieza a poner desorden, mi Luisa, entre tú y Palomo. Ahora no se aparecieron, parece que no me extrañaron. Ya estamos preocupados, Luisa. Sí, mi Luisa, ¿qué pasó ahí, hombre? Y saludos a la chonchis antes que nada. Pero entonces, yo vuelvo a lo mismo, güey. Si yo te hubiera dicho, Lalo, este, ¡hey, cabido, licenciada, bienvenida, Rosy! Ah, sí, ya, mira, mi vieja, Navidad. Ya llegó. Ya llegó la Navidad. La casa de los Islas Fernández en Macal. Si yo te hubiera dicho ahorita, Lalo, tienes la oportunidad de invertir y poner tu publicidad en esa esfera, ¿lo hacías? Pues es que, no sé, güey, a lo mejor, o sea, hay que checar el precio de esa madre, güey, porque a lo mejor se les pasó la mano, güey, pues nadie quiso. Sí, yo digo que fue eso, güey. Se les fue la mano. Oye, y como última nota que traíamos ahí también, lo del magistrade, ¿qué piensas tú, güey? Está bien controversial la nota, ¿verdad? Sí, güey, y es un poco duro, güey, o primero, como magistrade, que él se auto, que, bueno, que ella se autopercibía que haya muerto de la manera en que murió, creo que aquí la nota no es tanto el que haya muerto, sino que la respuesta fue muy sencilla, ah, es que estaba con su vato, bate, es que ya uno no sabe qué hablar en estos temas, güey, van a llegar las de pelo morado y pañoleta verde y me van a agarrar las femenazas, güey, y la respuesta del gobierno fue este, ah, pues fue crimen pasional, tuvieron una discusión, entre los dos se acuchillaron, o más bien, la pareja del magistrade se lo acuchilló y luego él se quitó la vida y ya, caso cerrado. Sí, porque decían que no había indicios ni huellas de otra persona, que las chapas y las puertas y las ventanas estaban como forzadas o violadas. Exacto. Entonces, pero qué será, como que están falseando un reporte ellos. Pues no sabemos, güey, digo, entre la comunidad es bien conocido los crimes pasionales, el magistrade o si el Baena habrá sido asesinado por su pareja según la Fiscalía Estatal. Exactamente. Y por otro lado, decía que él ya había recibido o él ya había dicho que le habían llegado amenazas de muerte, ¿no? Sí, güey, y más recientemente porque en Halloween a la magistrade, a él, le magistrade se le ocurrió vestirse de la Virgen de Guadalupe, pero en vez de su corona traía la bandera gay como corona y un velo como la Virgen, todo eso. Entonces, había recibido muchos ataques de la de la comunidad este, católico, cristiana. Mira, ahí están poniendo algo favor que hizo porque en esta apareció una parodia. La investigación que tenemos es que comienza una discusión entre ellos dos en la planta alta de una finca. Una de las heridas, la mortal, es provocada en la yugular, en su cuello, es la que provoca el sangrado abundante en el magistrado. Comentó Ortega agregando que Baena fue encontrado con alrededor de 20 lesiones en su cuerpo provocadas supuestamente por la agresión de Herrera, pero se dieron con todo, o sea, 20 lesiones en el cuerpo es múltiplo. Comenta la licenciada Rosy que sabe de esto. Pero a ver, entonces, ¿qué sería? ¿Es demasiado? ¿20 lesiones es demasiado? Como si no fuera premeditado, o sea, fue así como un pleito y no pudieron detenerse hasta que de plano. Pues eso, algo pasional a lo, alguna discusión que tuvieron o algo y en un momento, en un arrebato de celos o algo, lo atacó fuertemente cuando vuelve, ah, porque cabe mencionar que también había anfetamina. Ok. O sea, y justo como dice la licenciada crimen así, que si yo te quiero matar, te mato y ya, pero si te estoy acuchillando 20 veces, güey, es porque es un dolo, güey. Sí. Que te quiero chingar. Que los pasionales así son, ¿verdad? Como con mucha violencia, mucho odio. Sí, pasó muy seguido en Torreón. Yo recuerdo un caso que hubo ahí de de unas jóvenes ahí en el río donde me cortaron el cuello una a la otra y luego la otra creo que se la llevaron al bote, no sé, güey, o sea, caso de mi querido estilista y gran amigo Tulo, güey, también que arrebato por cualquier razón, pues lo mataron en su casa, güey, porque un güey por caliente, güey. ¿Pero quién era él? Tulo era el que me ha cortado el pelo toda la vida desde que es joven. A mí y a un güey de gente en Torreón. El que era hermano del cantante también, ¿verdad? Pasó algo así. ¿Era hermano del cantante? Este güey chica, ¿cómo? ¿El que es famoso? ¿Montero? ¿Pablo Montero? Ajá. También dicen que por ahí va. Del hermano, ¿verdad? Que también con cuchillos y algo así. Este, el doctor que fue doctor mío de triólogo también. Hombre. No, no recuerdo su nombre, pero a lo mejor ni deberíamos estar diciendo los nombres, pero pero tampoco sea lo notas en en esos crímenes donde hay pasión que sean ataques de ese tipo. pero la gente dice que es puro pedo, que el gobierno que no lo querían, que el gobierno esté preparado y vete a todos los casos que han pasado, güey, al de la muchachita esta de Monterrey que, ah no, pues es que porque cayó una cisterna y ahí quedó. O sea, no hubo más investigación, no hubo nada, simplemente se dijo así y ahí quedó el caso cerrado. Ya, vale madre. O sea, no vamos más allá para tratar de encontrar la verdad o a lo mejor esa es la verdad, güey. Sí, lo que pasa es que aquí como que la posición de la familia es de que no, todo esto es una mentira y es como apuntando, como dices tú, conspiranoico, ¿no? De que es un grupo, no sé si el gobierno o si conservador o si de gente que tiene odio y que pues es que abre la posibilidad de todo, ¿no? Sí, exacto y más este el ojo que tenía este magistrado de la atención, las aspiraciones políticas, la primer persona que es no binaria, no binaria, no la quiero cagar porque son delicados estos cabrón o cabronas o cabrones. Ah, pues cabrones este no sé, güey, está muy raro ese pedo. No sé, había otra nota, Lalo, y te lo quería comentar porque pues tú también tienes niñas, güey. Hubo un pedo acá en Estados Unidos donde un güey no deja entrar a una persona binaria al baño porque su hija estaba dentro. se hizo un pedo respetuoso el hijo, güey, yo te respeto, tú puedes ser quien quieras, no vas a entrar al baño estando mi hija. O sea, espérate un ratito lo que sale y ya no hay pedo. Ya métete si quieres y todo, pero no voy a permitir que un hombre vestido de mujer o que se percibe como mujer va a entrar. Un Gen XY se meta al baño. Ajá, este, con mi hija, güey, de 10 años. Y es que también está bien cabra de eso, güey. O sea, hasta dónde llega sus derechos y hasta dónde están los tuyos, güey. O sea, ¿por qué tú si tienes que respetarlo a los no binaries o binaries, pero ellos no pueden respetar la privacidad de tu niña, güey? Y de la forma en que la... En la seguridad, güey. En la forma en que tú la quieras. O la seguridad de tu hija, güey. Exacto, güey. Sí, eso es una mamada. Yo tengo a Luisa de 10 años y a Sofía de 5 y te lo juro que dices, ay, cabrón. Una cosa es cuando tú tratas esos temas como los ves desde afuera, ¿verdad? Pero si ya te pones en el lugar de la persona que tiene a su hija de 10 años, como yo tengo una de 10 años y dices, cabrón, qué miedo, güey. Sí, güey. ¿Y a dónde los vas a mandar y con qué mentalidad van a estar, güey? Y entiendo que ellos se autoperciban, güey. Qué bueno, güey, que quieran ser lo que quieran, pero hasta hasta dónde su libertad no va a afectar la tuya, güey. Sí. Pues sí, mira, licenciada dice, sí, así es tu derecho, termina donde comienza el del otro. Es un principio básico de la teoría del derecho. Sí, totalmente. Pero estos sí salen, reclaman, exigen, gritan y o sea, ¿por qué, güey? ¿Con qué derecho, güey? O sea, ¿por qué estamos obligados nosotros a ver eso o a que todos vean eso si no crees en eso? Vamos, ¿por qué tenemos que normalizar algo que ellos creen? y vaya que yo soy inclusivo, ¿eh? Sí, yo también me considero una persona mente abierta, pero es que mira, yo creo que todos esos temas ya cuando te cuando tú eres el del problema es cuando ya todos cambiamos de opinión, ¿verdad? O sea, obviamente que cuando ves por tu familia te conviertes en una persona conservadora. Sí, totalmente. En todos los sentidos, güey, o sea. Y que no se metan con tus hijos. O sea, ahí estás hablando de palabras mayores, ¿no? O sea, que no te toquen a tus hijos nadie, güey. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay un contramovimiento, no sé cómo se le diga, ¿verdad? De gente que por lo general grupos conservadores que están diciendo espérame, no, güey, o sea, está bien, ya levantaron la mano, eso es admirable, o sea, que levanten la mano, que exijan, exijan sus derechos de igualdad, lo que tú quieras, pero ya hay un movimiento en contra en Estados Unidos de decir, a ver, güey, a mí me estás, me estás afectando y yo también quiero levantar la voz y yo también quiero ponerme en contra y a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo vamos a solucionar eso, güey, como sociedad? No sé, te hace muy cabrón, Lalo. Sí. A mí, a mí lo que, yo estoy así como de una postura que digo, mira, sí, sí, valoro, güey, y admiro como esa lucha que están haciendo de una minoría no es nada, Nico, es un porcentaje súper chiquito de la población, nada, güey. Pero que hace mucho ruido, Lalo. Hace mucho ruido, güey, pero tienen los huevos y tienen para, para luchar por su causa, que no sea nuestra causa y por eso nos cague, pues es otra historia, ¿verdad? que muchas veces hay cosas más importantes que resolver como la violencia, güey, como la droga, como la pobreza, güey, hay un chingo de cosas que no tenemos pendientes, güey, y siento que se le está dando demasiada atención a esto, güey, y estamos haciendo a un lado cosas que todavía no están resueltas, güey. Yo no soy nadie para decir que es importante y que no o que va primero y que va después, güey, pero en mi humilde opinión es eso, güey, como la sociedad nos hemos tornado a temas muy avanzados cuando todavía tenemos cosas básicas no resueltas, cabrón. ¿y por qué vendrá esa, digo, ¿a qué vendrá esa necesidad de nosotros mismos de ir buscando más problemas para nuestra vida? O sea, ¿por qué si no has arreglado algo? ¿por qué ya te estás cambiando otra cosa? No sé si me estoy explicando, a lo mejor estoy pendejado. No, estás bien. Es que hay una teoría también que dice, güey, como las minorías siempre que se levantan terminan influenciando demasiado, güey, es lo que una vez yo te comentaba, que decían, es que qué mamada, cabrón, o sea, en Estados Unidos casi todos, casi todos, güey, los alimentos tienen la certificación kosher. Pero si tú te fijas en el porcentaje de gente que en realidad está buscando que ese alimento sea kosher, si no, no se lo come, güey, es súper poquita, Nico. Entonces lo que decían es, vamos a, y creo que un día lo dije, como vamos a hacer una reunión, güey, para 200 personas, güey, y resulta que hay un cabrón que es vegano, güey, que es muy válido, este, o que es alérgico, güey, al cacahuate, ve, vamos a ver, solamente por esos dos cabrones, güey, de los 300, se modifica todo el, el menú. Entonces lo que, lo que dicen es que las minorías, güey, siempre a veces, o sea, como terminan afectando demasiado a los demás. Como que es exagerado el esfuerzo, la energía, la tensión que se hace para no lastimar a la minoría, güey, y termina siendo a veces hasta disfuncional el pedo. Oye, Milalo, pero no le atribuyes todo eso a que ella ha crecido y que tengan poder a las redes sociales, güey. O sea, si no hubiera habido redes, ¿tú crees que estaríamos hablando de estos temas, güey? Probablemente no, porque antes esa voz estaba callada, o sea, tú no te iban a dar un programa en un noticiero, güey, o en una... Pues no, güey. Ahora, este es algo que se viene cocinando desde hace mucho, Nico, o sea, tú ves a las generaciones de chavitos, güey, y ellos, no sé, se les hace súper normal estar hablando de estos temas, porque hasta cierto punto yo sí creo que ha habido un adoctrinamiento, güey, cabrón, o sea, ve el problema que tiene Disney ahorita, güey, porque lo fue haciendo de manera sutil, güey, ahorita lo hace de manera descarada, pero ya mucha gente dijo, a ver Disney, yo no voy a ir a tu parque ni voy a consumir tus pinches películas si sigues con toda esa línea que es exagerada, güey. Pero, entonces, pero hablas con un chavito ahorita y es otra mentalidad ya, güey, o sea, al final de cuentas sí es un adoctrinamiento. Y te digo, no, no está mal, güey, o sea, pero fíjate, vamos a pensar que tú, como ahorita estaba poniendo aquí, creo que lo hice a tres baños, ¿verdad? Este, uno, dos van a ser binarios y el otro no. El desmadre, Nico, que se tendría que hacer en la sociedad para que todos los lugares tengan tres baños, güey, es un pedote, güey. Este, no estoy diciendo que no sea un derecho, güey, a lo mejor sí lo es, pero fíjate el esfuerzo y el desmadre que se hace. ¿Y cuánto cuesta el dinero, güey? Nomás ponte a pensar. Sí, la inversión, el cambio. Imagínate que un día se dice, vamos a hacer eso, cabrón, vamos a ponerle baños públicos a todos, güey, y se tiene que hacer una reingeniería de cómo están hechos los espacios públicos y cómo están los restaurantes. Todo, güey, tendría que cambiar, cabrón. Y se hace, güey, el costo de oportunidad de muchas cosas que no están resueltas como yo decía ahorita, güey, es altísimo, cabrón. Ahorita tú lo acabas de decir, güey, este cabrón de Mr. Beast, güey, se gasta dos millones y le da agua potable a no sé cuántas comunidades, güey, o sea, ve todo lo que se puede hacer con ese esfuerzo y dinero y atención, güey, para cosas que están más cabrones que esto, güey. O sea, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad pública, o sea, no mames, güey. Entonces, sí es un tema que tarde o temprano se tiene que atender, pero yo sí pienso que está muy adelantado en nuestros tiempos, güey. No hemos resuelto como humanidad miles de cosas más que todavía son básicas humanas, güey. Y que la respuesta ahí está, ¿no? O sea, sería bien, tal vez no está tan difícil arreglarlas, el problema es que no queremos, ¿no? Ajá, o sea, sí, o sea, la manera que está acomodado el sistema, pues no, no le da chance a mucha gente de tener servicios básicos. Sí, güey, qué cabrón, ¿no? Digo, es un tema y definitivamente, pues, digo, en paz, descansele magistrade, pero, pero, pues, todo, la neta es que fue nota nacional, güey, todos están hablando de ese pedo, güey. Sí, al final están ahí los reflectores, y se le da mucha atención en los medios, se le da, o sea, está bien pinche raro eso, está bien raro, o sea, hay muchas teorías conspiranoicas de eso, ¿verdad? Sí, un chingo, güey, y también eso, güey, nos encanta hacernos ideas y noticias en la cabeza que nada que ver. Sí, podemos, podemos exagerarlo todo. Luisa, yo digo que hay un exterminio a la gente que solo está haciendo eso por moda o llamar la atención. Sí, es lo mismo, güey, cuánta gente a lo mejor que no es novinia nadie está identificando con ese grupo con tal de pertenecer a algo, güey. Por tal de, mira, hay una teoría que dice como que con tal de pelear lo que sea, güey, que antes había una lucha social, cabrón, o sea, tú decías, no, güey, pues el capitalismo, pues yo no tengo capital, soy un trabajador, voy a luchar mi causa, o sea, siempre había una lucha, güey, y ahorita dice, ya no mames, ya no hay lucha de nada, cabrón, o sea, a comparación de antes, pues, ¿no? Sí, sí, las guerras patriasas. La lucha de la mujer, la lucha de la mujer fue una mamada, güey, o sea, fueron 100 años de feminismo y ahorita se logró, güey, o sea, hay muchas cosas que falta cambiar, pero conforme a ley, pues sí que quiero pensar que somos iguales, o sea, y eso se logró, cabrón, el pedo es que ya han sido tantos avances que ahorita ya las razas no tienen ni una pinche lucha por qué hacer, güey, y se suma a causas que ni son las suyas y como dice Luisa, pues sí es cierto, es gente que quiere alzar la voz y como ahorita enlazamos el otro tema, Nico, que dices, nos encanta hacerla de pedo, güey, o sea, que si un grupo de fans contra el otro y tenemos que tener un problema enfrente si no, no estamos felices, cabrón. Sí, güey, qué cabrón, digo, pues sí, es como está diciendo ahorita la licenciada, es tan fácil que es ir a ver los registros de los ministerios públicos y verán que hay cosas peores, gente sin voz que queda sin justicia, o sea, sí, en este caso en específico, que no van a llamar la atención porque no es un tema de inclusión o sí, o porque la persona no es tan famosa, güey, es la licenciada que hay miles de casos de ese tipo todos los días y nadie está hablando de eso hasta que le pasó a esta persona y ahí sí todos los reflectores se ponen y es que todos somos parte del problema ni la neta, ni cosa, porque la nota vende, ¿sí explicó? Sí, a huevo íbamos a hablar de esto, no es como que ay no, por respeto yo no quiero hablar de esto, no, claro, y buscas hablar de esto para que más gente se involucre y más gente comente y sí, nos hace parte del problema. Sí, sí, porque los mismos noticieros dicen ya chingamos, güey, no le voy a hacer caso a los 70 casos que siempre pasan, güey, porque ya nadie los pela, pero este caso la gente lo va a seguir y ahí estamos, o sea, nos mama. Y nos mama el dicto. Las guerras patrióticas ya no existen, ya nadie da la vida por su país, ya no existen los ideales, ¿no? Ahora todo es económico, güey. Ajá, de hecho, hoy lo estaba leyendo, hay un libro que acabo de agarrar y hablaba como de los, las etapas y decía, bueno, los nómadas, agricultores, ellos los separan así como nómadas, agricultores y luego ya nos meten a la época industrial, así en tres, güey, y dice, a partir de la época industrial y pues ahí es donde vienen todos los filósofos alemanes y todo eso, ¿no? Que dicen el individualismo, como, ya güey, se perdió el sentido de comunidad y acá quien jala para su lado, pero eso nos enajena, güey, nos aísla, nos alieniza, güey, o sea, y eso hace que por eso mucha gente está deprimida, cabrón, porque no tenemos un sentimiento de unión de nada, cabrón, ya la gente ni las familias se quiere ver, ¿sabes? En el núcleo más cabrón que la familia ya ni siquiera hay lazos y luego ya sociales así de vecinos tampoco, güey, luego tampoco de, pues no, güey, o sea, vale madre, ¿qué quiero pensar de país? Pues nada, cabrón. Sí, realmente a nadie le interesa. Oye, que te cambio el tema. Échale. ¿Cómo te he ido con los doctores de la risa, güey? ¿Sigues yendo o no? Sí, güey, o sea, pues bueno, me fui de viaje, este mes pasado estuvo complicado porque me fue un fin de semana de viaje, otros fines de semana nos capacitaron, entonces no pudimos ir al hospital y otra me sentía un poquito mal de la garganta, güey, y hay que ser muy respetuosos de no ir y llevarles una enfermedad, este, o sea, que no seas un agente de transmisión tú, güey. Entonces fueron tres fines de semana, este, no seguidos, pero que no fui y el fin de semana pasado, güey, ya tenía muchas ganas de ir y estaba lloviendo cabrón, o sea, ya sabes cómo es Torreón que se inunda y se cocciona, pero güey, chingón, sí, sí, Simónico, no mames, güey, qué chingonada, güey. ¿Cómo te ha cambiado ese pedo, Milano? En lo poco que llevas. Ya, o sea, cada vez estoy agarrando más habilidades para conectar con los, sobre todo con los niños, güey, con los niños hacemos puras pendejadas, estuvimos bailando, güey, hicimos un concurso de baile, dibujamos con otros, güey, jugamos a, este, pues, hacemos jueguitos, güey, o a una niña le estaba jugando, a una niña con cáncer, güey, le estaba haciendo carreras, iba en un triciclo, yo iba así como caminando a ver quién ganaba, a mí también se me olvida que estoy en ese lugar, ¿sabes? Neta, estás bien chingón, pero fíjate, bien raro, Nico, o sea, de que veníamos extasiados en el coche de regreso, no, es que estuvo cabrón, y te acuerdas de la niña y este niño, y el otro, y así, y todos veníamos así como, güey, llegué a la casa, me bañé, no podía parar, cabrón, o sea, sentía que no debía de dormir toda la tarde porque eso me iba a afectar el sueño en la noche, ¿no? Ya es domingo, y no podía, cabrón, o sea, me quería levantar y sentía así una pesadez en los ojos y todo, y me volví a dormir, y total, güey, ya como a las seis de la tarde ya me levanté, güey, pero es tan, es una, ¿cómo te digo? Es un drene de energía muy fuerte, es de más, sí, está muy cabrón, pero pues mira, es un regalito, güey, que das, o sea, es un momentito, güey, la vida está hechada de momentitos, cabrón, no curas nada, güey, es un simple, llegas y regalaste 15 minutos a esa persona, 20 minutos de que se le olvide, sí, y tu, y tu pago es la satisfacción de sentirte bien o que lograste arrancarle una sonrisa a alguien que a lo mejor ya no se va a reír el próximo fin, güey, sí, eso está, cabrón, sí, eso está ahí de la chingada, sí, porque fuimos con una señora, güey, y estamos platicando y luego nos empezamos a reír, estamos haciendo puras pendejadas y jajaja, y alguien de los nuestros dijo, oigan, cuidado porque el de enfrente, ya sabes, ya sabes que es un cuarto, un cuarto con cuatro camas, y dice, oigan, el de enfrente está dormido, vamos a bajarle, y luego la señora dice, no, esa persona ya está sedada, como dijo, paliativos, o no sé qué, güey, ya valiendo madre, entonces está bien cabrón eso, güey, porque en la cama de enfrente estamos cagadas de la risa y en la otra, pues está un familiar que está ya en los últimos momentos con su, sí, con su mamá o así, y fíjate, fíjate que cabrón lo que tocas, güey, o sea, todavía aparte de lo que está sufriendo, el, el, el golpe de realidad que recibes, güey, en el aspecto de esta señora que comentas que, que sabe que está enferma, pero que ve al del frente y que está peor, güey, y eso está más cabrón, güey, sí, porque ahí hay un pizarroncito, no, ya ponen todos los diagnósticos, güey, ahora nosotros vamos a, especialidades a la 71, ya para que estés ahí, es porque ya tienes algo complicado, ¿sabes? O sea, ahí, ahí lo marca, güey, este piso es de oncología, este piso es de, este, pues así, güey. Oye, déjate, pregunto algo más personal, güey, y te ha tocado a alguien que quieran animar y que no se deje, güey. Sí, pues es que, hay niños, hay niños que, pues que están con mucho dolor, güey, les duele mucho la cabeza, o ya se quieren dormir, o así, y pues no quieren, güey. De hecho, siempre, antes de entrar a un cuarto, preguntábamos, oye, ¿se vale? ¿Puedo? ¿No? Este, y hay veces que vamos y le echamos ganas, y pues no, se armó, güey. Este, pero eso te puede decir que es el 10% de las veces. Ahora, no te lo tomas personal, ¿verdad, güey? No, claro que no, güey, no mames, güey, pues cómo, güey, se va a morir, güey, no mames. Hay veces que dices, cabrón, no puede ni con su vida, güey, ¿sabes? En un lugar donde no está chido, con gente que, pues no está tampoco, este, de buenas. Entonces, no, dices, no mames, hay veces que no se puede, güey. Pero mira, por ejemplo, te voy a contar un niño, este, cuando pasamos estaba llorando, güey, como que a veces les tienen que hacer curaciones, o les cambian las jeringas, y pues estaba de la chingada, güey, este, y, estaba llorando, y la mamá lo estaba animando, mira, ahí viene, y no sé qué, entonces yo lo vi, todavía seguía llorando, güey, pero bien lindo, güey, porque, no sé, tenía como 10 años también, y el niño como que se recompone, güey, y dice, no, ni madre, güey, aquí están estos cabrones, que vienen una vez a la semana, güey, y los tengo que aprovechar, güey, entonces el niño se limpia, así como toda la cara, güey, se pone los lentecitos, y así, y cuando llego yo, güey, forzando el dolor, güey, forzando el momento todo, ¿cómo estás? No, nunca decimos cómo estás, es que yo digo, hey, y le veo el nombre, Arturo, este, te vi ahorita, y para jugar contigo, y este, y el chavito le echó muchas ganas, y conectamos, güey, le estábamos haciendo unas preguntas, sacó sus juguetes, güey, jugamos al Iron Man, y a no sé qué, y le está haciendo así, güey, pero, pues, no sé, güey, está chido, o sea, como actividad, o como emprendimiento, de dar algo, cuando tú estás bien, güey, ha de ser cabrón, sí, güey, es que mira, güey, lo tuyo se te olvida, güey, como que dices, güey, no mames, o sea, soy un pendejo en quejarme, porque me sirvió mal mi Starbucks, sí, sí, güey, pues sí, literal, soy un pendejo en quejarme, porque una de mis cámaras no funcionó, güey, pero si te ves en, en, en Facebook, no, 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 yo sé que me veo, pero te digo, como ejemplo de que, puta madre, ah, ya, sí, pinche tragedión, loco, problemas de primer mundo, pero fíjate, ese día, en la noche de los domingos, me voy a correr un ratito, en la noche, eran las siete y media, ocho, güey, iba corriendo, güey, es que está raro lo que voy a decir, porque suena muy trivial, como, iba corriendo, güey, iba viendo los árboles de la calle, güey, entonces, pues yo vivo en San Isidro, y pues ahí los árboles, y iba viendo los árboles, dije, no mames, güey, o sea, esto es una chingonada, güey, estos cabrones tienen ahí, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, en el mismo cuarto, güey, yo puedo estar en la calle, viendo un árbol, güey, cómo, cómo me muevo otra vez, cómo cambia la perspectiva de mi vista, con el árbol, o sea, es una estupidez lo que estoy diciendo, lo sé, güey, pero te lo juro, cabrón, que después de estar ahí, güey, porque le pregunté a los que iban, de amigos que iban a lo mismo, güey, y le digo, oye, ¿a quién viste que ya habías visto varias veces? Y me empezaron a decir, no, mira, la niña esa, ya la habíamos visto, ya había estado ahí, o sea, es gente que no ha salido del hospital, cabrón. Entonces, tú estás ahí, güey, tres horas, güey, y yo dije, no mames, qué rico, güey, salí a correr, mamón, o sea, te lo juro, Nico, que para mí fue una, un lujo, güey, pero que nunca lo vas a saborear, si no tienes esta oportunidad de, de, de probar, como que la parte oscura, o no tan dulce, pues, de la vida, ¿no? Entonces, te lo juro, o sea, salir a correr en un domingo, que tenía mucha hueva, por cierto, fue así como, güey, no mames, que yo sí puedo salir a correr, que puedo estar en la calle, que, que está, está chido, güey, ahorita está fresco, o sea, no sé, güey. Entonces, en ese sentido, sí está muy padre. Yo, yo ahorita me he sentido un poco, ya va a ser cumpleaños de mi apá, güey, y pues, todos los años había fiesta, a peda, y a mamá, y ahorita que mencionas todo eso, güey, a mi apá, y güey, tenerte cuatro meses, güey, y haber vivido todo ese proceso, y estar ahí, güey, bien cabrón. Nico, te voy a recomendar un podcast, que acabo de escuchar, del que siempre recomiendo, Cracks, Oso Traba, entrevista a una de las mejores tanatólogas de todo México, güey. Ok. Escúchalo, cabrón, no mames, güey, escúchalo, güey. Habla de, de, de la muerte, de los duelos, y los procesos, de una manera que yo nunca lo había escuchado, güey. Muy chido, Nico, la neta. Si escucha, digo, desde que lo recomendaste, sobre todo porque yo estoy en la oficina, y siempre traigo un audífono, güey, y pongo podcast, y bro, algo para, para, estar en la chamba, y conectarte con, algo más, ¿no? O estar aprendiendo, o escuchando, o las noticias, sobre todo, güey, a mí que quiero estar enterado, de qué pasa en el mundo, y, qué pasa, que muchas veces, no es muy sano, güey, pero, creo que es importante, también enterarnos de, tanto de, y conectarte con la realidad, y sea banal, o no, o sea, Taylor Swift, o cualquier cosa, pero, y, güey, claro, lo voy a escuchar, güey, qué chingón, además me, yo después de que grabé el podcast, con Paola, güey, sobre, que hablamos de todo eso, y Paola también es, eh, tanatóloga, güey, eh, quedé muy tranquilo, güey, digo, y siempre estuve tranquilo, eh, pero, pues, te acuerdas, güey, te aficas, ¿no? Sí, imposible no, no sentir, pues, ¿qué más, mílalo, ya nos aventamos, una hora, treinta y seis, vamos, le tupimos, porque ya nos faltaba, pero creo que hemos cubierto, un buen, un buen tramo el día de hoy, ¿verdad? Sí, hablamos de los viajecitos, de, de los diferentes temas, y, acabamos hablando de algo, algo chingón, pero sí tenía muchas ganas de preguntarte de eso, güey, desde que grabamos el podcast, güey, de tu vida, güey, de cómo iba, sí, güey, me, 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 pues, como que me quedó ese espinito de, ay, güey, que seguirá en, en pedo de, de los doctores de la risa, ¿no? Sí, Médicos de la risa. Médicos de la risa. Ahí va, ahí va. No, qué chingo. Sí. Gracias, Rosy, tú también, abrazote. Muchas gracias, Rosy. Este, no, pues a toda madre, míralo, pues nos vemos el próximo miércoles, y no nos sale nada. Puestos. A las ocho, igual. Sí, súper. Y a ver, Baldo, cuando saque el material de, de lo que estuvimos grabando, no sé si venga la pupita, Montessori, el podcast, todavía hay podcast pendientes, el de Edgar Caballero, el de Cinemen, también está bien cabrón ese güey, Pepe Paro, está chingando esa historia. Nico, no mames, güey, hace, hace un año y medio, no, no estabas en esta posición de tener material de sobra, cabrón, qué chingo, nada. Sí, ya sé, güey, y nos falta, güey, y el año que entra, güey, a ver, digo, no sé, ya hablaremos de fechas y eso, y no sé qué tanto se te haga ir a Ciudad de México, pero me quiero aventar un fin de semana igual, güey, a lo mejor te, te vienes con nosotros, ¿no? Con todo el crew, claro, güey. O Monterrey, güey, también en Monterrey tengo un chingo de gente que entrevistar. Ah, estaré más fácil, sí. Y, y más en cortito, pero es que, güey, como que la Ciudad de México te encanta, güey. Sí, no, es otro pedo. Te sientas y armar y todo, y como que Monterrey voy a agarrar el carro y voy a estar ahí en dos horas y digo, eh. No, ya tienes programado, no, dale primero a México y lo ya vamos viendo, pero pues esto no va a parar, güey. Sí, repetir Ciudad de México, sí, estaría. Pero está bueno, Milano, pues muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron en este podcast. Estamos de vuelta, nostalgia, alegría, capítulo número. Ya no sabemos, eso es lo chingón. Ya se perdió. Ya cuando los dejas de contar es porque ya llevamos un rato. El, el, la semana pasada publicamos uno, güey, en YouTube, porque, pues ahora como se está intercalando, güey, este, pues, también ya tenemos varios material guardado y no sé cuándo vamos a retomar también lo de Spotify, que ahí estamos en Spotify ya con unos capítulos. Qué chingón. O sea, ahí va, mi Nico, ojalá y nos podamos conectar el siguiente fin, el siguiente fin, el siguiente miércoles, perdón. Ya está, Milano, ahí estamos hablando y a lo mejor mañana te echamos una llamadita que, que anda aquí la Nina. Órale, hasta el chingón. Saludas. Está bueno, Milano, gracias, carnal, y saludos a todos los que se conectaron, gracias por compartir tantas veces, al final sí se conectó un chingo de gente. Sí, qué bueno, qué padre, es que también la hora. Sí, se me hace que las ocho es tempranón, pero también para nosotros está toda madre, güey. Sí, como se hace que ha grabado, güey. Porque yo, yo todavía paro, güey, y es, este, píselo, mándalo al Drive, mándalo a Baldo, mándalo, y me quedo como hasta las once y media doce, güey. Ah, cabrón. Digo, y jugando, va. O sea, lo que se está mandando todo el biche pedo, me pongo a jugar. No, esa hora está muy bien, está sano, Extrañé al Palomo, eh, esto sí lo tengo que quede grabado. Extrañé mucho a Palomo, no sé por qué no estuvo, pero de seguro al rato nos sacó un, o te lo resumo en memes. Sí, hace unos memes. Está bueno, Milalo, gracias, carnal, un abrazote. Gracias a todos, gracias, los queremos.